¡Ey! ¿Qué pasa esta valería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Leicester Y vamos al mundial con Inglaterra, sí, vamos a jugar ese mundial Que no sé si ganaremos o no, porque vaya, es que llevamos una mala racha, eh Llevamos una racha bastante mala, no hemos ganado ningún mundial de 4 creo que llevamos Y eso no es que me agrade, no es que me agrade demasiado Este es el quinto mundial, vamos con la selección inglesa, somos candidatos a ganar, yo creo que tenemos una buena selección Me he dado cuenta de que se ha quedado de Leal y fuera Se lesionó y se ve que no lo metí en la última convocatoria o no sé qué ha pasado exactamente Pero ahora mismo lo he comprobado y está perfectamente y no sé por qué no está aquí Pero bueno, creo que es el único jugador que perdemos así importante, los demás están, yo diría que están todos Walcott igual creo que sí que está lesionado también, bueno En fin, este es el equipo con el que vamos a jugar, ¿vale? Bullland en la portería, bueno, Bullland, no hay mucho que decir de él Klein en el lateral derecho por delante de Walker porque tiene más media Después Keighley y Small en dos centrales, Shaw en la izquierda Henderson, Barclay y Will Sear en el centro de campo y arriba Sturridge, Sterling y de delantero Harry Kane Tenemos una buena selección, yo creo que somos candidatos a ganar el mundial Así que vamos a empezar, Grecia, Dinamarca y Sudáfrica son mis compañeros en el grupo, digamos O mis rivales, mejor dicho Vamos a ver los grupos, ¿vale? Vamos a ir al grupo A Y en el grupo A tenemos Bélgica, Uruguay, Polonia y Escocia Pues... y ya se ha jugado a la primera jornada donde han ganado Bélgica y Uruguay Pues entre Uruguay y Polonia yo creo que sí van a jugar la segunda plaza Y si Uruguay ha ganado a Polonia yo creo que ya está decidido eso Vamos a ver el grupo B, Francia, Rusia, Chile y Canadá Rusia y Chile han empatado en su primer partido Yo creo que entre Rusia y Chile se van a jugar la segunda Y Francia pues ganará, pasará como líder Alemania, Finlandia, Paraguay y China Pues aquí Alemania pasará Y Finlandia ha ganado a Paraguay Así que voy a suponer que pasará a Finlandia Grupo fácil para Alemania, ¿eh? Brasil, Holanda, India y Noruega Brasil ha ganado, Holanda ha empatado con la India Madre mía, es que la India, tío La India tiene un cheto importante, ¿eh? Bueno, Holanda ha empatado con la India Supongo que Holanda pasará como segunda y Brasil como primera En nuestro grupo pues supongo que pasaré yo Y después entre Grecia y Dinamarca estará la cosa España, Austria, Estados Unidos y Egipto España pasará Y como segunda realmente puede pasar cualquiera de las tres ¿Eh? Austria, Estados Unidos, Egipto Yo creo que puede pasar cualquiera de las tres en ese grupo En el grupo G tenemos a Italia, Irlanda, Norte, Australia y Costa de Marfil Yo creo que el primero puesto para Italia, sin duda Y Costa de Marfil podría pasar Costa de Marfil puede ser una selección que pase Y en el último grupo, Argentina, Turquía, Suecia y Camerún Sin duda el grupo más fuerte Sin duda el grupo más fuerte Van a quedar dos selecciones De un nivel medio, digamos Fuera Argentina va a pasar O debería pasar Y después quizá apueste por Turquía Pero Suecia o Camerún también podrían pasar En fin Vamos a empezar ya, ¿vale? Ya hemos visto los grupos He comentado un poco por encima Y vamos a empezar con el primer partido contra Dinamarca El último episodio de esta serie ya sabes que lo hice en directo Lo hice el fin de semana pasado Y la verdad hubo apoyo al principio pero se estuvo cayendo mucho Tío, no sé qué le pasaba a mi conexión Marca Poulsen, ¿qué dices? Marca Poulsen Empata Sterling, vale Empata Sterling Y espero que remonte Harry Kane, por ejemplo O Sterling O el propio Sterling 2-1 Remontamos el partido de Dinamarca Vuelve a empatar Dinamarca Pero esto que es Braithwaite Marca el 2-2 Minutos finales Marca Oxlade-Chamberlain Y ahí tenemos la victoria Joder ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le ha pasado a Dinamarca? Madre mía Dinamarca va a pasar como segunda, eh Sin duda Mirad la guerra que me ha dado Y Grecia ha empatado Pues ya está Dinamarca va a ser la segunda del grupo, eh Yo creo que sin duda En fin Como decía El fin de semana pasado acabé este modo carrera No acabó de la mejor manera Perdiendo la copa contra Larsen en la final Pero hay que decir que estábamos fuera de casa Y que era prácticamente imposible ¿Estábamos fuera de casa o no? Uy, pues ahora estoy dudando Ahora estoy dudando Vamos a mirarlo Ahora estoy dudando Ah, no, qué copa La Europa League No, estábamos en casa y perdimos El Arsenal tiene el mejor equipo, evidentemente Y es por eso que nos ganó Pero bueno Yo creo que ha sido un buen modo carrera Quizá con más tiempo podríamos haber hecho Mejores cosas Podríamos haber ganado más títulos Pero bueno Hemos luchado por todo lo que hemos podido Eh Sudáfrica Sudáfrica que ha empatado con Grecia Vamos a empatar a Sudáfrica No es en casa El partido es fuera de casa Pero yo creo que es el partido más fácil de los tres del grupo A pesar de ser fuera de casa Marca Barclay Minuto uno de partido Empezamos ganando Y bien Sí Bueno Es bueno que empecemos así ganando Vale Vamos a ver cómo avanzó el partido Pero de momento ganamos De momento ganamos Y dos victorias ya Sería algo bueno Vale Marca Sterling 0-2 Esto está ganado Vale Como decía Dos victorias Es muy bueno Nos estamos acercando Al objetivo Vale 0-2 Y Dinamarca ha ganado a Grecia Como se veía venir Nos queda solo un partido Que es contra Grecia Y Estamos clasificados ya ¿Verdad? Efectivamente estamos clasificados Aún no como primeros Pero estamos clasificados Eh Vale Pues ahora Tenemos aquí tres mensajes Vale Son de esto del filial Pues Como ya no hay nada más que hacer Pues Nos vemos ya con la siguiente temporada Vale Ya estamos en la tercera temporada Ha tardado Ha tardado a lo suyo ¿Eh? Todo hay que decirlo A ver Información sobre el mercado Paso Esto me importa más bien poco 54 millones que tenemos Gana la copa Llega a semifinales de la copa Gana la Europa League Quiero decir Llega a semifinales Y acaba en puesto de Champions Tío Siguen con la locura De acabar en un puesto de Champions Yo no sé No sé tío A quién se le ocurre eso Pero bueno Vamos a Vamos a lo que vamos Vamos a hacer el entrenamiento primero Eh A quién podemos poner No recuerdo ahora mismo Quién estaba puesto Sé que había un portero Que es este Gustavo Jiménez Y vamos a ver Vamos a ver quién más Lee Alfilí también estaba Eh Y falta más gente No sé si Fuentes estaba Con 60 de media en el filial No lo sé Moyano está por ahí Brown por ejemplo Podría ser uno Así a ojo Lo voy a poner así a ojo Porque es que tampoco sé quién estaba Si lo supiese Pues lo pondría Pero No es el caso Niño ha subido 83 Más media que Williams Ojo que habría que hacer el cambio ahí En el modo carrera Si lo siguiésemos Pero como no lo vamos a seguir Pues nada Moyano lo voy a poner tío Voy a poner al Moyano Y voy a poner al otro Que estaba en el filial Que era extremos 60 de media Fuentes Pues ya está Vale Eh Queda un partido De la fase de grupos Como ya he comentado antes Estamos clasificados Así que Solo estamos luchando Por la primera plaza Y de hecho Ni siquiera eso No nos vale un empate ¿Vale? Contra Grecia Para acabar primeros Así que Bien Bien Vamos bien Después de este partido Miraremos los resultados Del resto de grupos Y veremos que equipos Están clasificados Para octavos Un mensaje Ya empieza ¿Qué pasa? ¿Van a empezar a llegar ofertas o qué? No Cesión de jugador Llegado a su fin Supongo que la de Renato Vale Vamos a pillar este Y Supongo que es Renato El que se va del equipo Que lo trajimos Cedido una temporada Y la temporada ha acabado Ha acabado Ha pasado ya un año Así que Es Renato ¿Verdad? Renato Sánchez Ha vuelto al Bayern ¿Cuánta medida tiene? 83 ¿Verdad? Creo que es inalcanzable Vamos a hacer una oferta Así Así por hacer ¿Vale? Creo que es inalcanzable Creo que es un jugador Al que no podemos fichar Pero Pero bueno Así por probar Tampoco vamos a perder Nada El partido contra Grecia Puede servirnos Para rotar Algunos jugadores Puede servir Para rotar Algunos jugadores Vamos a Vamos a estar atentos A eso Porque Igual Igual debemos Rotar algún jugador Para Siguientes Eliminatorias Sturridge Vamos a quitarlo Cahill También lo veo cansado Vamos a quitarlo ¿Qué más Podríamos quitar? Barclay Lo veo ahí también Un poco tocado Vamos a sacar a Rooney Y Sterry Lo podría sacar Pero Tampoco Tampoco lo veo Vale Yo creo que así Así estamos bien Yo creo que así Estamos bien De todas formas No sé cuánto ha ido El tercer partido Al partido de octavos El tercer partido De fase de grupos Evidentemente Al partido de octavos No sé cuánto hay Pero Yo creo que no llegan mal De forma En los que estén jugando ahora Yo creo que van a llegar bien Si no Pues Pues no seguiremos De verdad Ir a Terra Grecia Venga Vamos con el partido Tercer partido De la fase de grupos Llevamos dos victorias En dos partidos Y tenemos una oportunidad De hacer un pleno Creo que sería El primer pleno Creo que sería El primer pleno De hacerlo Claro De momento No hay goles Marca Sturridge Saliendo desde el banquillo Ahí está Perfecto Empezamos ganando 1-0 Bien Bastante bien De hecho A ver Va a acabar el partido Sí Acaba así el partido Ganamos a Grecia Y hacemos el pleno Hacemos pleno Tío Primer pleno Que hacemos en todos los mundiales Creo Pues Bastante bien Dinamarca ha ganado Y por diferencia de goles Ah no Por diferencia de goles Pasaba yo igualmente Como primero Si hubiese perdido Bueno Si hubiese perdido La diferencia de goles Habría sido diferente Pero Tampoco mucho más Bueno Da igual Hemos pasado como primero Si es lo que cuenta Voy a avanzar un día más Por si acaso Joder Ya tenemos el partido ahí 50 millones Costaría Renato 42 y medio No sé cuál la vean Y si no Pues Pues nada Vamos a A lo que vamos Egipto Ha pasado Egipto Tío Egipto Era candidato Era candidato A pasar Vamos a ver El grupo Vamos a ver Los grupos Como han acabado No me pongas en el grupo Tío Ponme en el A Bueno Ya hemos visto Ya hemos visto así por encima Pero bueno Vamos a ver detalladamente México y Uruguay Polonia ha quedado fuera Francia y Chile Chile por diferencia de goles Por un gol De diferencia Alemania y Finlandia Ha sido finalmente La que se ha clasificado Holanda que ha empezado Empatando con la India Acabado pasando primera Tócate los huevos Holanda Ha pasado primera Y Brasil segunda Por diferencia de goles Con la India Vaya tela Y la Terra Bueno este es nuestro grupo He pasado yo Y ha pasado Dinamarca Que ha ganado a Grecia Y a Sudáfrica Ojo con Dinamarca No es mala selección España Y Egipto ha sido al final Ni Austria Ni Estados Unidos Sino Egipto Yo lo he dicho En este grupo Yo creo que podría pasar Cualquiera de las otras Tres selecciones Al final ha sido Egipto Italia Costa de Marfil Como se veía venir Y Argentina Y Turquía Yo decía que Turquía Pues estaba ahí Hostias Hostias Que ha habido triple empate A puntos A goles a favor Y a goles en contra Hostias Argentina, Turquía y Camerún Han empatado a las tres A todo Y por qué han pasado Argentina y Turquía Argentina y Turquía Habrán ganado a Camerún No No han podido ganar Las dos a Camerún Porque Camerún Solo ha perdido un partido Esto que lo ha hecho El juego aleatorio ¿No? Esto el juego ha dicho Pues venga pues Pues pasa Argentina y Turquía Como podrían haber pasado Turquía y Camerún O Camerún y Argentina ¿No? ¿Qué es esto tío? ¿Por qué hacen esto? Camerún no ha podido perder Dos partidos Camerún a lo mejor Ha perdido con Argentina Pero ha ganado a Turquía Y Turquía a lo mejor Ha ganado a Argentina Pero ha perdido con Camerún No sé qué ha pasado exactamente Podríamos verlo Podríamos verlo E intentar sacar una conclusión De por qué ha pasado eso A ver Vamos a verlo Quiero verlo Estoy interesado en saber Qué ha pasado tío A ver El grupo de Argentina Argentina ha ganado 3 a 1 a Suecia Turquía ha ganado a Camerún Vale Igual por eso Turquía ha quedado por encima Pero Entonces Camerún ha ganado a Argentina Efectivamente Camerún ha ganado a Argentina Y Argentina ha ganado a Turquía Efectivamente Pues entonces el FIFA ha hecho lo que le ha dado la gana Tío ¿Qué queréis que os diga? El FIFA ha hecho lo que le ha dado la gana Triple empate a todo Y han pasado Argentina y Turquía Como podría haber pasado Camerún Que ha quedado fuera Como podría haber pasado Nadie más Pues no hay nadie más en el grupo Sí Suecia Pero no ha ganado ningún partido En fin Me callo ya ¿Por qué tenemos partido contra Egipto? Vamos a poner a los titulares de nuevo Sturridge Que ha marcado antes saliendo desde el banquillo Y nos ha dado la victoria Y también Cahill y Barclay El resto se puede quedar así Y Yo sin más que decir Me callo Y nos metemos en el partido contra Egipto Octavos de final del Mundial Que por cierto No hemos visto ¿Qué octavos hay, tío? No hemos visto los octavos Vamos a echarle un ojo Venga Vale Ya se han jugado dos partidos de octavos Bélgica-Chile Bélgica ha ganado Alemania-Brasil Alemania ha ganado a Brasil Brasil y Chile Fuera en primera ronda Increíble Bélgica Bélgica sigue arrollando Con todo lo que se encuentra a su paso Bélgica es que Ha salido en la posición perfecta Arriba del todo A la izquierda Todos los partidos que juega Bélgica Los va a jugar en casa Todos Todos Increíble Bélgica Bélgica es que tiene una suerte Increíble Sin más Y la otra de Egipto Que es nuestro partido Italia-Turquía Francia-Uruguay Holanda-Finlandia España-Dinamarca Y Argentina-Costa de Marfil Vale, pues Nos tocaría enfrentarnos a Italia Supongo En cuartos En semis a Bélgica Porque Bélgica se va a cargar a Alemania Y en la final Si es que llegamos Porque Bélgica nos va a ganar a nosotros Pues En la final O en un tercer y cuarto puesto Hay bastante donde elegir La verdad Francia-Holanda-Uruguay España-Argentina Costa de Marfil incluso Hay mucho donde elegir Para un tercer y cuarto puesto O una final En fin Con Bélgica donde ha salido Yo creo que Bélgica Ya es campeona del mundial Así os lo digo Así os lo digo Estamos todavía en octavos Pero yo ya os digo Que Bélgica Tiene muchísimas posibilidades De hecho Tiene un 95% De posibilidades De ganar el mundial Después yo tengo un 1% Y Lo demás se lo vamos a dejar a Alemania Que juega contra Bélgica Y a lo mejor Alemania Pues se carga a Bélgica No lo sé Amarca Osturridge Marca Sterling en segundo Will Sear el tercero Este partido es fácil ¿Vale? Jugamos en casa Y contra Egipto Pues ya me dirás 3-0 3-0 3-0 Ganamos a Egipto Y pasamos a cuartos No sé cuándo se juega El último partido Debería haberlo mirado Pero voy a avanzar Como un par de días Un par de días Podría avanzar Hasta el día 9 Si yo creo Es buena fecha ¿No? A ver si me dejas avanzar ¿Avanzas? ¿Avanzas? No, no avanzas ¿Te detienes? Pues te detienes Recuperado Lawrence Chilwell Me da igual En Dukwu No sé quién es En Dukwu El Bayern ha aceptado 42.5 por Renato Pues vale Pues muy bien Oye Pues 42.5 por Renato Tampoco es No es caro No es caro Es que estoy acostumbrado Fichar con equipos grandes Y me inflan los precios Pero aquí con el Leicester Veis que no te inflan No te inflan Me han pedido 50 Pero al final se ha quedado En 42.5 He rebajado 7.5 millones No es poco No es poco Fuentes Suba 61 Me da igual esto Ahora mismo Fuentes Me da igual Tío, un poquito más rápido Los he visto más rápido Fuentes Vamos a ver Si ya se ha jugado todo Creo que no No, no se ha jugado todo Pero algunos sí Italia ha ganado Turquía Francia ha ganado a Uruguay 3-2 He ajustado eso Holanda ha ganado a Finlandia Y quedan en España Dinamarca Y en Argentina Costa de Marfil Que supongo que se jugarán En este día 8 Y para el día 9 Estará ya el resultado ¿Es así? ¿O no es así? Esto va un poco lento Tío Va un poco lento Italia Es nuestro rival Bueno, eso ya Lo hemos visto antes Y España ha ganado a Dinamarca Y Argentina A Costa de Marfil Ahí tenemos ya Los cuartos de final Con Muchas selecciones potentes 7 selecciones europeas Tío Muchas selecciones europeas Siempre, tío Al menos aquí en modo carrera Muchas Tío Muchísimas 7 Es que 7 de 8 Es que Prácticamente todas Bélgica Alemania Inglaterra Italia Francia Holanda Y España Argentina Duelo hispano Duelo hispano En cuartos Cuidado con eso Jugamos contra Italia Jugamos en casa Así que yo creo que Sí que podremos ganar a Italia ¿Vale? Yo creo que sí podremos ganar a Italia Por eso de que jugamos en casa Pero Tampoco vamos a llegar mucho más lejos Porque Jugar fuera de casa Contra Bélgica o Alemania Más tirando a Bélgica que a Alemania Sinceramente Va a ser muy Muy complicado A ver, vamos a ver esto Oferta por este Venga Adiós ¿Y el otro quién es? El otro es Michael Cain Que Michael Cain Pues Te puedes ir Te puedes ir por 950.000 No voy a pedir más por ti Porque tampoco Tampoco creo que lo valgas Fuera esto Y seguimos El partido contra Italia Venga Lo tenemos aquí delante Italia Que Bueno No parece una selección fácil La verdad Vamos a fichar a Renato Sánchez ¿Vale? Sé que no voy a seguir con este modo carrera Pero bueno A ver si se puede fichar Si se presenta la oportunidad De fichar a un jugador como él Por 42 millones y medio Yo creo que es barato 83 y media A 20 años ¿No? Creo que tiene O 20 y poco Yo creo que es un buen fichaje En fin Vamos ya al partido ¿Vale? El equipo titular está disponible Y tenemos Que ganar Tío Tenemos que ganar A Italia Joder Vamos La tercera Italia Marca Sterling Minuto 5 de partido Perfecto Tío Empezamos muy bien Empezamos muy bien Empata Chacha O Zaza Mejor Zaza 1-1 Primera parte acabada Insigne No No ¿Cómo que hay Insigne? A ver A ver Hemos empezado ganando ¿Por qué nos remonta Italia exactamente? Empata Walker Que creo que es el primer partido que juega 2-2 ¿Va a ir esto a la prórroga? Va a ir a la prórroga En penaltis Tenemos una ligera Ventaja Marca Zaza No me jodas tío Pues muy bien tío Pues muy bien Un aplauso a Zaza Un aplauso a Zaza Que me ha eliminado el mundial 2-3 me gana Italia Pues No me lo esperaba Para nada Para nada Y menos después empezar ganando En el minuto 5 Es que no entiendo Cómo me ha remontado Y después me ha metido A la prórroga Bélgica ha ganado ¿Verdad? Bélgica ha ganado 3-1 Sobrado Pues muy bien tío Pues muy bien Hombre Musa ¿Qué tal? Musa es intransferible tío En fin Hemos perdido Hemos perdido en cuartos de final Oye el mundial no es lo mío Estoy viendo que el mundial no es lo mío tío Porque yo creo que he tenido oportunidades De ganar el mundial tío Con Brasil Con España Ahora con Inglaterra Igual con Chile y Colombia No tenía posibilidades de ganar ¿No? Pero Con Brasil España Y con Inglaterra Sí ¿No? Y no No ha sido así tío Hemos estado bastante mal tío La participación ha sido Bastante lamentable Vamos a ver Vamos a ver cómo han quedado Los otros partidos de cuartos Francia ha ganado 2-0 Alemania Ah Holanda perdón Y España 3-0 Argentina Por lo que tenemos unas semifinales Bélgica Italia Y Francia España Vamos a ver Vamos a ver Cuándo se juegan los partidos Y ya está 17 y 18 Vale para el 19 Ya tendremos finalistas Y los jugadores Y los equipos del tercero y cuarto puesto Vamos a avanzar No me detengáis la simulación Por favor No me la detengáis No me la detengáis Seguís sin detenerla Que no llegue nada importante No hay prisa Que no llegue nada importante No te detengas Si que le hago un día Tío ¿Para qué te detienes? Oferta por Martey A Martey A Martey 23 años No sale del equipo Martey No Interferible Ni pensarlo Vendido Michael Cain Me da igual Bueno No No me da igual Prefiero venderlo A tenerlo ahí Sin hacer nada Vale Un día más Avanzamos Venga Detén Detén la simulación Y vamos a ver el resultado De las semifinales Y los finalistas Del mundial Ojo Bélgica Evidentemente Ha ganado Y España Ha ganado Fuera de casa De Francia Ojo Cuidado con eso Bélgica España Será la final Del mundial Con Bélgica Jugando en casa Es que Poco más Hay que decir El tercer y cuarto puesto Lo disputarán Italia Y Francia Italia y Francia Jugarán el tercer y cuarto puesto Y veremos a ver Qué sale de ahí A ver quién sale Como tercer Como tercer Tercer Qué Tercera mejor selección Digamos Y quién sale como cuarta Y también quién sale campeona del mundial Pero vaya Que yo lo he avisado Cuando han empezado los octavos Yo he avisado Cuando han empezado los octavos Y no me estoy equivocando No me estoy equivocando Bélgica de momento Ya se ha metido en la final Tercer y cuarto puesto El 21 Final el 22 Pues vale Hay que avanzar Hasta el día 23 De julio Para saber El resultado De este De este mundial Oferta por Roque Mesa 14 millones y medio No es mala oferta Pero me están diciendo ahí Que puedo pedir más Vamos a pedir 18 Vamos a pedir 18 A ver qué Que dice el Atleti Pero Roque Mesa Era un jugador Que ya comenté Que podía salir Es un jugador Que puede salir Y que seguramente saldrá Si el Atleti Se anima a hacer esa oferta En fin Vamos a seguir A lo nuestro Vamos a seguir Intentando llegar al día 23 Pero nos están cortando Todo el rato Va a zoar No sale Es intransferible Seguimos Si me dejan Seguimos si me dejan Vale Quiero llegar A ese final Quiero ver si Bélgica gana Es que Bélgica va a ganar Es que Bélgica va a ganar Tío Pase lo que pase Va a ganar Tío Va a ganar Bélgica Detené simulación No te detengas No te detengas Que solo hay que avanzar Un día más No te detengas Tío 14 y medio 17 y medio Ellos no han subido Yo voy a bajar un poco Porque no quiero desaprovechar Esta oportunidad De vender De vender a un jugador Un día más Por favor Gracias Detené simulación Y ahora vamos a ver Quién ha ganado el mundial Y quién lo ha perdido Seguramente lo ha perdido España Ya lo digo Me habría gustado Que lo ganase España ¿No? Pero Pero no No lo va a ganar ¿Cuánto puedo pedir? Por Por lo que me está diciendo Ahí voy a pedir 12 y medio Me está pidiendo que puedo Me está diciendo que puedo pedir Entre 9,600 y 11,400 Luis Hernández Es un jugador Que no estaba transferible Pero con 29 años Y llega a una buena oferta Se puede vender Vale Ya me están poniendo aquí Lo de la pretemporada Quiere decir que ha acabado el mundial Bueno eso ya lo sabíamos todos Pero bueno ¿Dónde está? Premier League No Amistoso No No Qualifiers no Bélgica Es que Bélgica Italia Ha acabado como tercera Porque ha jugado en casa básicamente Y Bélgica ha vuelto a ganar un mundial Tío Es que Bélgica tiene muchísima suerte Tío Yo no sé cuántas veces ha salido arriba del todo a la izquierda Pero un par de ellas mínimo Bueno Cinco mundiales disputados Tres para Bélgica Uno para Argentina Si no me equivoco Y el otro ¿Quién se lo llevó? España Creo que sí Creo que sí Pero no me hay mucho caso En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Es el final de la serie Bueno el final de la serie fue el directo Pero bueno Este es el mundial con Inglaterra ¿No? Que hemos jugado Y otro mundial más Que sí lleva Bélgica Lleva 3 de 5 Lleva más de la mitad Sé que 5 de la mitad es 2 y medio Lo sé Perfectamente Pero bueno Vamos a hacer 6 mundiales Y de 6 mundiales Ya ha ganado 3 Así que ya la mitad La tiene asegurada En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Espero que os haya gustado la serie El mundial No hemos hecho un gran papel La verdad No esperaba caer con Italia Sinceramente Aunque después hubiese caído con Bélgica Pero bueno Por lo menos habríamos llegado a semifinales Un tercer y cuarto puesto Podríamos haber acabado terceros Pero no Nos ha ganado Italia Con un doblete de Zaza Con un golito de la prórroga ¿Eh? Máquina En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu